Ranchito Los Rivera, Villa de Zaragoza, nos invita a su espectacular jaripeo y baile de super lujo El domingo 25 de febrero Para eso se han logrado seleccionar las mejores ganaderías, como son Rancho la encantada de los hermanos Sánchez Rancho los Buendía de Jaime Buendía Rancho el peñasco de Oscar Salina Rancho Alegre de Chayo Baena Rancho la huerta de José Turrubiarte Y Rancho la cuesta de Pepe Vega Pagada por Rafael Rodríguez de San Antonio de Guía Y para enfrentar estas ganaderías llegan las mejores cernas Catarina de Iván Hernández pagada por Giovanni Gómez El jabalí de Iván Rivera pagada por Nomar Gallegos Primero de mayo de Emilio Lonedo pagada por Leonardo Horta El jabalí de Juan Gutiérrez El pescadito de Carlos Sánchez Y no podía faltar la de casa de Humberto Sánchez Pagada por Orlando Sánchez Y en el paquetazo de montos especiales llegan los mejores quinetes Alfredo Suárez de Zaragoza en el dólar del rancho El Peñasco Pagado por Alberto Hernández Paco Suárez de Zaragoza en el michoacano de Rancho Alegre Gustavo Gómez de la Libertad en el papanay del Rancho Alegre Pagada por el Coco Rivera Amador Guillén de Golondrinas en el jilguero del rancho Luz Buendía Pagada por Brenda Hernández Y Karen Reina Clemente Gallegos de Ponciano Arriaga en el mente maestra del rancho La Encantada Andrés Hernández en la onza del rancho La Encantada Dimas García del jabalí en el petrolero del rancho La Cuesta Cristian Galván del porvenir en el sheriff del rancho El Peñasco Chava Rivera de Cañada de Yañez en el 380 del rancho La Huerta Pagada por Omar Hernández El titán de titanes de Ciudad Fernández contra el húngaro del rancho La Huerta Y el jinete Revelación Manuel Lara de la colonia primero de mayo En el jaguar del rancho La Cuesta Y no podía faltar El jinete de casa En una monta súper especial Giovanni Gómez enfrentándose Al ojo de vidrio de Rancho Luz Buendía Pagada por Rafa Rivera Y el sonido de los Jaripeos Sonido Terra En la animación El Vampis de San Luis El puertor es el Arracadas Pagado por Humberto Sánchez y Cristófer Sánate En el marco musical se presenta Refuerzo Norteño ¡Sí señor! ¡Refuerzo Norteño! ¡Sáquen otro 24! ¡Por qué vamos a fistear! ¡Y el grupo que va dejando huella! ¡Poder Chicano! ¡Honcha querida! ¡Por qué estás tan profundidad! ¡Honcha del alma! ¡Poder Chicano! Las ternas de a caballo que deseen participar La cita será en la unidad deportiva de béisbol ¡Poder! 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 ¡